Música Música Hay situaciones en la vida que todos y todas tarde o temprano tenemos que enfrentar. El duelo es una de ellas y para hablar de este tema nos acompaña la psicóloga Paola Vargas. Gracias Paola. A ustedes por el espacio, más bien es un tema que todos hemos experimentado pero que tenemos que empezar por entender. Porque a veces pensamos que es solamente para algunas personas o para algunas situaciones y bienvenido al espacio para hablar de ello. Entendemos que el duelo, por lo general cuando hablamos de duelo siempre pensamos en la pérdida de un ser querido, pero también se extiende a otras situaciones de vida. Sin embargo, en esta primera parte nos vamos a enfocar casualmente en el duelo por pérdida de un ser querido. ¿Por qué es importante, Paola, el tema del duelo? El duelo es importante porque es algo que todos vamos a experimentar en algún momento. Ahora que usted lo mencionaba con la pérdida de un ser querido, bueno, pensamos, vamos a vivir un duelo cuando se muera mi abuelito, cuando se muera mi papá, cuando se muera mi mamá. Únicamente cuando es una pérdida de una persona que es muy allegada, pero en realidad el duelo tenemos que aprender a vivir con él porque también nosotros evitamos mucho la tristeza, evitamos mucho sentirnos mal, le tenemos terror al sufrimiento. Y el duelo es algo natural, es algo que es un proceso de adaptación también física, mental, emocional, social, laboral. Hay un montón de áreas que se ven influenciadas cuando uno pasa por una pérdida. Entonces, si no aprendemos a reconocerlo, si no aprendemos a saber que es algo con lo que vamos a vivir continuamente, se nos pueda hacer un gran problema y también hablar de duelo o hablar de salud mental. Sin ánimo de desviarnos del tema, pero ya que mencionas cómo le evitimos a la tristeza, hay dos situaciones aquí en torno al duelo a las cuales le evitimos. Una es el tema de la muerte, que es un tema tabú en nuestra sociedad, de la cual nunca se nos habla, cuando somos niños ni siquiera en la escuela, nunca se toca el tema ni en el ámbito familiar, casualmente porque nos causa miedo o nos causa dolor. Y ahora que decías de huirle a la tristeza, vivimos en una sociedad actualmente en donde hay como una obligación de estar siempre feliz, ¿verdad? Y hay todo este movimiento que casi que nos obliga a estar siempre felices. Sí, es interesante porque incluso se le ha llamado happycracia, que es como esta casi democracia, pero de ser feliz, ¿verdad? Donde obligatoriamente usted puede tener una pérdida, pero inmediatamente le dicen ya, 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 déjelo descansar, déjelo que pase, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen cuando perdemos un familiar cercano. No, déjela que descanse, ya, entrégueselo a Dios, déjelo ir. Y estas situaciones no nos permiten realmente vivenciar nuestras emociones. Y algo que esta pandemia nos ha dejado es un reconocimiento emocional que es indispensable. Yo necesito poder reconocer, bueno, estoy triste, estoy molesta, estoy frustrado. ¿Qué es lo que siento también? Porque en el duelo no solamente tristeza es lo que vamos a sentir. En el duelo también yo me puedo sentir frustrado porque me quitaron una persona muy querida, me quitaron una persona que para mí era muy importante. O me puedo sentir también totalmente abandonado por Dios. Si tengo una creencia en un creador, en un ser supremo que no era el momento adecuado, ¿verdad? Si perdí a un hijo menor, si perdí a una persona que no tenía por qué fallecer en este momento. Porque también nosotros tenemos pensado que la muerte tiene que pasar en cierto momento. O que la muerte tiene que tener cierto orden. O que las cosas van a pasar. Uno nace, es adolescente, luego es un adulto y hasta el final se muere. Y no pensamos que los niños también se mueren. Y esa idea nos da terror. Y no pensamos que adolescentes se mueren o que nuestros hijos pueden fallecer. Porque le tenemos miedo a la muerte. Entonces, el duelo enfocado en pérdidas de personas cercanas, tenemos que empezar a verlo desde ahí. La muerte es algo natural, es algo de lo que tenemos que hablar. Es algo que nos va a doler, sí. Pero es algo que también tenemos que aprender a vivir con. Y hay algunas personas que también por ser o ejercer un rol dentro del núcleo familiar, no se permiten el duelo. Es la persona que se hace la fuerte, porque dice, no quiero que mis hijos me vean llorando, no quiero que me vean débil, yo tengo que inspirar fortaleza en los demás. Eso es muy importante porque asumimos roles que nos autoimponemos. Porque a veces ni siquiera se nos están pidiendo. Nosotros decimos, no, es que si yo me pongo a llorar, esta familia se despedaza. Si yo doy el brazo a torcer, ya todo se va a caer. Y a veces es necesario ver a esa persona tan fuerte llorando. Porque entonces yo me lo permito. Porque yo digo, mira, la primera vez que llego a papi llorando. Bueno, es muy común escuchar eso. Nunca había visto, tal vez a mamá sí, pero la sociedad machista nunca había visto a papi llorar. Exactamente. Entonces cuando llego a esa vulnerabilidad, que es de las cosas más ricas que tenemos como seres humanos, podernos ver nuestra esencia vulnerable, humana, frágil, ahí es cuando nosotros decimos, si él puede, yo puedo. Si esta persona puede, yo puedo. Y ahí es donde nos unimos también. Entonces el proceso de duelo no solamente es satanizarlo y decir, no, quiero evitarlo, es un proceso de aprendizaje. Es un proceso que incluso con seres cercanos también nos damos cuenta de quiénes están, quiénes no están, cómo es la dinámica de la familia. Entonces realmente es un tema que nosotros tenemos que aprender a afrontar y a vivir con él. Y otra cosa, Paola, que sí me interesa mucho que desarrollemos es la importancia del duelo como tal. Es decir, qué es un buen duelo y qué no lo sería, ¿verdad? Sí, no hay que evitarlo. Porque nosotros es muy común que digamos, ya, 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 ya lloré, ya fui, ya fue la vela, ya. Como si nada más estos nueve días en una religión católica, ¿verdad? Por ejemplo, que es cuando se hace el novenario y todo, ya, ya pasaron nueve días, ya aquí nada pasó. No, el duelo se puede mantener incluso por años. Un duelo esperable puede durar de seis meses incluso a dos años. ¿Dónde es que hay que poner la mirada y la atención cuando ya eso mismo está afectando diferentes áreas de mi vida? Cuando laboralmente yo no estoy trabajando como antes porque únicamente hablo de esta situación. Cuando yo paso llorando constantemente, cuando yo incluso puedo negar que la situación se está presentando. Porque no, 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 es, no, no está muerto. No, la verdad es que no. Me niego a pensar que está muerto esa persona. Porque también podemos tener una pérdida de un familiar que nunca apareció. ¿Cuántos casos hemos visto ahorita en Costa Rica de personas que solamente no aparecen? Y que no tuvimos el proceso del entierro, del funeral, de toda esta despedida física. Y eso también es un duelo y es importante mencionarlo. Importante también saber cuándo, como decís, cuándo es algo que puede ser dentro de los parámetros normales o sanos de un duelo. Y cuándo se puede presentar como algo que hay que prestarle atención porque no está bien. Uno escucha a veces decir a la gente es que fulano o sultana nunca lo superó. Sí, hay personas que han pasado 20 años y siguen como si la persona hubiera fallecido el día de ayer. Y siguen llorando e igual tienen su cuarto como si fuera un altar. A esas situaciones hay que prestarles cuidado. Porque entonces es que no volví a atender a la cama porque la última vez que se fue la dejó sin tender y todavía huele a esta persona. Hay que prestar atención porque entonces nuestra casa no continúa siendo nuestra casa, sino que se vuelve un altar, un santuario para esa persona que ya no está. Y parte de un duelo es un proceso de adaptación. Por eso les decía, es esta parte física, social, que todo tiene que seguir caminando. Interesante eso que decís porque también existe o algunas personas quieren perpetuar la presencia del ser que ya no está teniéndole un altar que al principio puede ser entendible como parte del proceso de duelo, pero que si se queda ahí para siempre o sigue teniendo su espacio en la mesa o sigue como siempre está con nosotros, no sé cómo interpretar eso. Sí, eso es importante. Si por ejemplo a la hora de cenar decimos, no, este es el espacio de papá y nadie se sienta en esa silla porque era el espacio de papá, papá ya no está. Y eso aunque suene doloroso y aunque suene frío es un proceso de readaptación porque entonces, no, a este lugar no vamos porque nos recuerda la pérdida, no, esta ropa no la utilizo porque me recuerda esta persona, no, entonces yo no continúo mi vida. Y en este proceso de readaptación yo tengo que decir, ok, las cosas no van a ser las mismas, yo no voy a ser la misma persona, pero tengo que continuar. Vamos a hablar también en el segundo bloque de las etapas, que están como más o menos bien definidas y ese es el tema que vamos a tratar en el segundo bloque de este espacio de especiales Canal UCR, en donde estamos abordando el tema del duelo con la psicóloga Paola Vargas. Ya casi, volvemos. Seguimos hablando del duelo con la psicóloga Paola Vargas. Hay etapas definidas del proceso de duelo. Eso va a depender del autor. Yo siempre baso mi manera de abordaje en la autora Elizabeth Kubler-Ross, que ella utiliza específicamente cinco, entonces alguna otra persona dice, bueno, pero es que son siete, pero es que son más, eso va a depender del autor que usted se base. Pero básicamente algo que es importante es entender que no son lineales. Nosotros no vivimos un duelo de una manera como hacer una sumatoria y decir, bueno, ya pasé la esta, la siguiente, la siguiente y ya. Cada persona va a vivir las etapas de manera distinta, entonces vamos a basarnos en cinco. Una de las iniciales puede ser la negación. Era lo que les comentaba en el bloque anterior. No, esto no está pasando, es que no puede ser, no es posible que yo haya perdido a esta persona, no es posible que esto me esté pasando a mí. Entonces me niego a aceptar realmente lo que está pasando. Puede haber una etapa de ira o de enojo, donde yo me enfurezco con la sociedad, me enfurezco con Dios, me enfurezco tal vez con un familiar. Si vos lo hubieras hecho, si vos hubieras estado, si hubieras llamado, si me hubieras avisado, claro, me enojo conmigo también porque yo no estuve, porque yo no fui la persona que atendió esa llamada. Entonces hay una etapa de ira también, donde yo estoy sumamente molesto. Hay una etapa de negociación, pero es que si yo hubiera hecho, pero es que si yo hubiera llamado, pero es que si yo me comprometo y de verdad rezo, y es que si yo hago, donde yo empiezo este proceso de negociación para no aceptar finalmente que la pérdida se presenta. Puede estar también la tristeza, que normalmente puede estar al inicio también, donde yo estoy triste o incluso esta autora lo menciona como depresión, que siempre voy a hacer la distinción entre tristeza y depresión, no es lo mismo. Hay personas que dicen hoy estoy depre, verdad, soy con la depre y no es eso. O sea, una tristeza es una emoción que es normal, que es humana, que todos podemos experimentar, pero cuando ya hablamos de depresión va a ser una serie de síntomas por lo menos 15 días o más, que todos los días yo no quiera levantarme de la cama, yo no quiera comer, coma de más, no me bañe, mi aspecto corporal no me interese. No funcione. Exactamente, que yo no sea funcional y que la tristeza o el desinterés o la culpa sea algo constante. Entonces, cuando eso se presenta, podemos hablar de una depresión que también se puede presentar por un duelo. Y finalmente está la etapa de aceptación, que sería ya la quinta. Yo digo, ok, el duelo se presentó, mi vida ya no es la misma, siento dolor, siento enojo, siento ira, pero ya pasó, voy a continuar. ¿Qué es lo que sucede? Que en estas etapas yo me puedo devolver. Entonces, puede ser que en algún momento empecé con tristeza, después la acepté, pero después me enojé mucho. Entonces, otra vez vuelvo. Pero es que, ¿por qué? Pero, bueno, sí, ya lo acepté. Y puedo estar en ese juego que es muy cansado para una persona que experimenta una pérdida. Por eso es que decimos que es como un ciclo. No vamos en una línea recta como si fuera una meta, sino que yo puedo ir, venir y devolver. Y puede que alguna de esas etapas no se presente nunca. Puede también. Alguna persona que en ningún momento sintió esta negociación o esta negación también de la situación que está pasando, solamente me enojé mucho, me dolió y ya lo acepté. O que sea muy puntual, acepté la pérdida inmediatamente. Lloré un poquito, pero no me quedé en alguna de estas estancado, como diríamos socialmente. Pero sí es importante esto porque a veces decimos, ya, supérelo, ¿verdad? Esas expresiones tan coloquiales y tan culpógenas. ¿Cuál es una etapa que suele tal vez suceder, se me ocurre pensar, después de los rituales religiosos, bueno, pensando en una sociedad católica, en donde decías el novenario y todos esos procesos que ayudan al duelo? Claro. Porque hay un acompañamiento en el dolor, la gente se permite expresar ese dolor, etc. Pero casualmente, después del novenario, es como cuando ya todo el mundo sigue su vida y usted se queda solo o sola con su situación. ¿Qué es más común que se presente en ese momento? Muy común la tristeza, porque es cuando yo caigo ya en realidad a decir no está. O también enojo, porque son emociones. Por ejemplo, la etapa de negación o de negociación es algo un poquito más racional, podríamos decir, pero toda esta parte de enojo y de tristeza va a ser meramente emocional, una reacción humana. Entonces, cuando yo veo que ya estoy sola en la casa, pensemos en el escenario de una pareja, si yo estoy sola en mi casa o una persona que veía con sus hijos nada más o con su hija y fue la que falleció, bueno, ya me quedé sola. Entonces, es más probable que la parte emocional de enojo o de tristeza sea la que aparezca. También eso es interesante, porque bueno, cada religión o cada credo va a vivir la muerte de una manera distinta. Habrá más bien otras personas que celebren la muerte, ¿verdad? Porque sea ya como una manera, que es una fiesta, con comida, con bailes, con cantos, porque se le están entregando a este ser divino, exactamente. Entonces, por eso es que el tema del duelo, no solamente pensar en qué es de una manera, porque va a depender de un montón de factores. ¿Qué papel juegan los recuerdos? Es importante en ciertas fechas, eso pareciera que es como más normal, ¿no? Como que en ciertas fechas se recuerde a la persona de una manera especial. Y también sirve, creo yo, podría servir como un termómetro de ese proceso de duelo, ¿verdad? Los recuerdos también es interesante porque, bueno, pueden jugar como un recordatorio agradable de poder decir, ah, mira, en esta fecha sería nuestro aniversario o este sería su cumpleaños, o puede ser más bien culpógeno, estaría cumpliendo 60 años y yo no le pude cumplir su fiesta, estaría cumpliendo 15 y no pude cumplirle con esto, o estaría, ¿verdad? Cuando ya esas fechas a mí me paralizan, entonces yo estoy trabajando y no paro de llorar, o no me quiero levantar, o solamente digo, no, es que hoy de verdad, hoy no es mi día, y veo en el calendario la fecha, yo necesito prestar atención, porque era lo que les decía, yo no puedo paralizar mi vida. Puede ser un día en el que yo diga, mira, hoy hubiéramos cumplido tantos años, o hoy esta persona estaría cumpliendo esta cantidad de años. Pero si a mí eso ya me paraliza y ya yo no como, no me baño, no hago nada, y cada 16 de mes para mí es terrible, ahí sí tengo que prestar cuidado. Sí, incluso para algunas personas hasta podría ser una época, uno escucha casos de personas que detestan la Navidad, ¿verdad? Porque la Navidad les trae, no necesariamente porque la persona haya fallecido en esa época, pero es por el ambiente. Sí, y esas son las cosas que no podemos permitirnos, vamos a ver, va a haber un tiempo esperable. Si alguien que es muy cercano a mí falleció 2 de diciembre, 24 de diciembre, muy poquito tiempo para que yo diga, sí, regalos, fiestas, no es qué, es esperable que yo no quiera celebrar Navidad. Pero si ya han pasado 10 años, yo digo, no, es que Navidad es un momento terrible y lo odio y por qué la gente está feliz, bueno, necesito también la ayuda de un proceso terapéutico, porque son fechas que se vuelven ya traumáticas, que inmediatamente desde que es primero de diciembre, yo digo, el peor mes del año. Lo peor que puede pasar va a empezar, y ya han pasado una década, yo tengo que prestar atención a eso. ¿Sirven las lágrimas también como para medir, porque se dice que cuando una persona puede recordar algo y ya no llora, es porque ya lo procesó, es correcto esto? Hay personas que no lloran, porque por muchas razones, vamos a ver, hay un tema de crianza, los hombres no lloran, ¿verdad? Yo nunca me lo permití, llorar de nada sirve, entonces yo no usaría como parámetro el llorar o no. Me refiero a las personas en las cuales llorar está bien, es decir, que lloraron y pasa un año y lloran, y al segundo año ya no lloran, eso es como un indicativo. Claro, si yo digo, bueno, mira, ya puedo pasar por este lugar sin que sienta este susto, ya puedo celebrar una Navidad, porque sí, porque mi vida está continuando, entonces sí, puede ser un parámetro, porque es eso. Cuando yo digo, ya mi vida no se paraliza, ya mi vida no solamente es el recuerdo que a mí me lastima, me duele, me frustra, sino que ya, bueno, es parte de mi historia. Y entender que siempre va a estar ahí, eso sí. Exactamente, no solamente, porque también hay personas que dicen, si yo dejo de llorar es como que lo olvidé, ¿verdad? Y bueno, creo que esta película Coco también toca mucho ese tema, las personas no se olvidan cuando se mueren, no, 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 las personas realmente mueren cuando usted deja de pensar en ellos, entonces también es realmente poder decir, ok, lo recuerdo con cariño, es parte de mi historia, no lo puedo simplemente borrar o arrancar de raíz, ¿verdad? Aunque quisiéramos en algún momento, pero ya pasó la página y es parte de mí. Decíamos, Paola, que al principio del programa, que el duelo no es solo por la pérdida de seres queridos, se puede experimentar de otras maneras o por otras circunstancias de vida. Ese es el tema para nuestro tercer bloque, así es que quédese con la programación de Canal UCR, porque ya volvemos en la última parte de este programa especial. Se está viendo un programa especial de Canal UCR y estamos abordando el tema del duelo con la psicóloga Paola Vargas. Decíamos que el duelo, y es lo que hemos hablado en estos dos primeros segmentos, nos hemos enfocado en la pérdida de seres queridos, pero el duelo se puede experimentar también por otro tipo de pérdidas. Sí, el duelo lo tenemos que entender como una readaptación a cualquier pérdida. Entonces, cuando nos enfocamos, como lo decíamos en los bloques anteriores, en la pérdida física, es más fácil entenderlo, pero es que todos hemos vivido un duelo y siempre me gusta mucho enfocarme en este tema de pandemia, porque el 2020, ¿verdad?, fue un año sumamente simbólico, significativo, en la historia de cada uno de nosotros. Unos pueden decir, no, pero es que yo no perdí nada. Eso sería una mentira. Todos perdimos algo. Perdimos la capacidad de podernos movilizar sin ningún problema, perdimos la capacidad de poder salir sin temor, sin tener que utilizar una mascarilla y pensar que alguien nos puede contaminar o lo que sea. Entonces, todos hemos vivido una pérdida. También hubo pérdidas evidentes, físicas, humanas y también pérdidas laborales. Entonces, perdona, es que procedieron todo su trabajo, o su jornada laboral se redujo, o su salario se redujo, eso son pérdidas. Entonces, el tema de salud mental está más evidente que nunca, que hay que prestarle atención, porque puede ser una secuela de el montón de ansiedad que tenemos, las altas tasas de depresión que tenemos, porque, bueno, son reacciones que vienen como una respuesta a estas pérdidas que estamos viviendo. Si yo de un momento a otro dejé de ver a mis amigos y era mi rutina, perdí mi rutina. Entonces, también es un proceso de duelo y de raptación. ¿Qué es lo que hago los fines de semana? Ya no sé, porque ahora me tengo que quedar en mi casa, ya no puedo salir. Antes, cuando no teníamos tanta facilidad para poder salir como la tenemos ahora, pero entonces, un duelo también tenemos que entender eso. Es cuando yo pierdo algo que para mí no es valioso. Puede ser un automóvil, ahora que también tenemos tanta delincuencia, en un bajonazo, ¿verdad?, o un accidente automovilístico, lo perdí, y estoy perdiendo, estoy teniendo una pérdida, perdón, estoy teniendo un duelo, porque fue algo que me costó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, mucho dinero, y de un momento a otro lo perdí. Entonces, no entiendo por qué es que a veces estoy muy enojado, y por qué después estoy llorando, y por qué después me enojo, y estoy en un proceso de duelo. Pero si no lo entendemos, si no le ponemos un nombre, yo solamente voy a decir, no me aguanto ni solo. No sé ni qué me pasa. Y las personas a mi alrededor me van a decir lo mismo, pero ¿qué es lo que te pasa? Estás insoportable. Cuando no entiendo que estoy por un proceso de una pérdida. ¿Y las aplican a las mismas etapas? Sí. ¿Son procesos similares? Sí, las etapas se van a mantener para cualquier pérdida, no solamente para una pérdida de un familiar, una persona física, sino que es para cualquier proceso en el que yo esté viviendo algo que muy significativo para mí ya no está en mi vida. Me estoy readaptando, estoy en este proceso de decir, ok, voy a llegar a la aceptación en algún momento, tal vez más rápido, tal vez menos, pero las etapas son las mismas. Ahora que tocas el tema de la pandemia, me parece importante también lo siguiente, y es la dificultad de darnos cuenta conscientemente de cómo todos estos cambios y estas pérdidas de las que hablabas nos afectan. Sí, claro. Y si alguien no lo dice, ¿verdad? El ejemplo que daba, estás insoportable, no sé. La persona probablemente ni siquiera se está dando cuenta. Sí, por eso es que hay que revisar todas nuestras áreas, el ser humano, bio, psico, socio, espiritual, son las áreas básicas para poder darme como un parámetro. Tienes que decirlas más despacio. Sí, biológico, psicológico, social y espiritual. ¿Cómo vemos cada uno? La parte biológica y la parte física, porque también hay un tema de somatización, ¿qué es esto? Después de esta pandemia, yo paso con un montón de alergias, o paso siempre resfriada, o paso siempre resfriada porque creo que tengo COVID, ¿verdad? Porque entonces yo cada vez que va alguien estornando, yo ya me enfermo. Entonces también hay que prestarle atención a eso. Paso con mucho dolor de cabeza o mi sueño se despedazó, porque ahora me duermo a las 3 de la mañana, 2 de la mañana sigo dando vueltas, mi alimentación cambió totalmente. Entonces, el parámetro desde la parte biológica es poder decir que antes y después hay, que yo pueda darme cuenta si es que yo no era así. Yo aumente un montón de peso o disminuí muchísimo mi peso, o en mi cara, no sé, tengo una alergia, o mi cabello se cae, o lo que sea, que yo pueda decir, bueno, hay antes y después. Socialmente también, ¿cómo están mis relaciones sociales? En el trabajo nadie me soporta, o no soporto conectarme a las reuniones por Zoom, o cuando tengo que ir a la oficina me siento súper ansioso porque me da miedo la gente, porque siento temor, porque paso muy molesto, porque paso muy estresado. La parte luego psicológica es lo que hemos estado hablando, temas de ansiedad, de tristeza, de enojo, paso con mucho llanto, paso con mucha preocupación, ¿qué ha cambiado? Y espiritualmente también. Espiritual no es necesariamente religión, no es creer en algo específico, pero sí que uno diga, bueno, esta pandemia, esta situación me hizo perder mi fe totalmente en la humanidad, en Dios, en lo que sea, o más bien la fortaleció, o más bien me hizo ver otras alternativas que tenía. Entonces, cuando yo veo, vivo, psico, socio espiritual, puedo hacer un antes y después para darme cuenta también cómo está mi salud mental. Y poder decir, sí, después del 2020 hubo un montón de cambios. Claro que los hubo, pero pudo haber sido para bien o para mal. Y para mal, si no le he puesto atención. Hola, creo que para comenzar, digamos, un buen inicio es primero ser conscientes de la importancia del duelo. Claro. De la importancia de ese proceso, de que sea un proceso sano y que sea más bien curativo. Claro. ¿Verdad? Y también estar conscientes de que ese mismo proceso de duelo que debemos hacer correctamente ante la pérdida de un ser querido, lo debemos aplicar en otros ámbitos de la vida. Sí, ese mismo proceso es tener espacios como estos donde hablemos de salud mental, donde se invita a profesionales en psicología sin el miedo ni el tabú que se tenía antes. Porque ir al psicólogo es tan importante como ir de un médico. Si nosotros tenemos una afectación de salud, inmediatamente vamos al doctor. Pero si nos sentimos un poquito bajoneados, si estamos tristes, si nos enojamos mucho, si lloramos por cualquier cosa, decimos, ahorita se me pasa. Y no pensamos en la opción de buscar un psicólogo. Cuando yo estoy en un proceso de duelo, cuando estoy en una pérdida, yo tengo todo el derecho de poder decir, necesito ir de un psicólogo. O sea, necesito ir de un profesional en salud mental que a mí me ayude. Porque pueden haber duelos que se patologicen y que yo necesito incluso una medicación porque caí en una depresión, porque tengo una ansiedad que no puedo controlar. Entonces, el tema de salud mental, creo que esos espacios lo que hacen es precisamente poder entender qué es salud. No es un tema de, esta palabra tan grotesca de locos, no es un tema de personas que necesitan cierta atención, es salud. La estigmatización, las etiquetas, es un bipolar. Exacto, porque esos son los términos que todos utilizan, depresión y bipolaridad. O sea, es un loco, o estoy depre, o es bipolar porque hoy te enojaste, hoy te reíste. Y no es eso, o sea, es poder entender que las enfermedades mentales van más allá y que es un tema que cada uno de nosotros podemos tener cierta vulnerabilidad. Y estamos ahorita en un contexto social, en un contexto mundial, donde la salud mental está en la palestra de la importancia que tiene. Hay una caricatura que ilustra muy bien a este tema de la dificultad de entender las emociones, y es de una persona que está siendo atendida como por un paramédico. Y el paramédico le pregunta, ¿a dónde le duele? Y dice, en mis emociones. El paramédico le dice, no entiendo. Y él dice, nadie entiende. Claro, lamentablemente. Porque si lo hiciste, me duele la cabeza, y tómate una pastilla, pero mira, me duele aquí adentro, o tengo ansiedad, o no sé, y no sé. Y cuando vos te permitís decirme, me siento triste, ¿no te sientas así? Ponele buena actitud. Exactamente. O sea, es porque quieres estar así. Porque no nos podemos permitir eso. No podemos. Sin embargo, ha ido cambiándome, y una de las razones por las que hoy estamos conversando, Paola, sobre este tema, es porque lo has tratado en tus redes sociales, y ha tenido una gran respuesta. Sí. Y casualmente, eso me llamó la atención para que lo ampliáramos aquí, en este programa. Y más bien, muchísimas gracias, porque ha estado muy rica la charla. No, un placer. Más bien, muchísimas gracias. En redes sociales pueden encontrarme como Paola Vargas Psicología. Ahí siempre estoy compartiendo este tipo de contenido, y conversándolo de esta forma, con la naturalidad que merece, con la naturalidad que tiene, porque es un tema de salud igual que cualquier otro. Bueno, muchas gracias, Paola. Gracias, Luis. Y gracias a ustedes por acompañarnos siempre en la programación de Canal UCR, en donde trabajamos para hacer televisión con sentido. Siga con nosotros. Siga con nosotros.